Ya nos van quedando valles tan bonitos como este. Si ustedes conocen hasta Antofagasta, no hay valles. Se están secando y hay otros que simplemente están desapareciendo. Pero este, no, todavía está vivo. Y tenemos una agua que es muy rica, que todavía la podemos disfrutar porque nace de la cordillera y es la que permite que se crea esta vegetación. Y podamos nosotros mantenernos acá, vivir. Ahí estamos, tratando de organizarnos y poder que la gente tome conciencia y juntos podamos hacer algo en gran cantidad, digamos, para defender. Con simbología de las banderas, que esa es nuestra bandera escudo, digamos, blanca con verde. Blanco, el graciar, agua y el verde que es el valle. La importancia del verde del valle y la esperanza que nosotros tenemos, el color verde, la esperanza que nosotros tenemos de que siga tal cual está. Que no nos dañen, que no se nos vaya el agua, digamos, dentro de las manos. No se nos escurra. Agua sí, agua sí, agua sí, agua no. Agua sí, ahora no Agua sí, ahora no Agua sí, ahora no Agua sí, ahora no Dijimos No, pues Mejor que los espacios que habrán Tengan el cariño de eso Despacio Despacio para encontrarse Despacio para no saberse solo Y solo En la institución de que las cosas tienen que ser distintas La lucha nuestra, la batalla nuestra Ya no es De oposición o de negativa A los proyectos mineros Pasamos de ese no a la minería A un sí al agua Del discurso negativo al discurso positivo Al discurso debida